El próximo 11 de marzo entrará por esa puerta el nuevo presidente o presidenta de la república. La duda sigue estando si esa respuesta la tendremos en primera o en segunda vuelta. Según la última encuesta CEP y varias proyecciones, Michelle Bachelet tiene opciones reales de conseguir ese triunfo el próximo domingo. Evelyn Matei y la alianza luchan por conseguir lo contrario, pero las luchas y las disputas internas que han mostrado los últimos días poco ayudan. El panorama es complejo para la alianza en esta elección. Las dudas están si la derrota será en primera o en segunda vuelta. Los más optimistas esperan dar la sorpresa en un eventual balotaje. Esa respuesta estará este domingo cuando se sepan los resultados de la primera vuelta electoral. Por otra parte, Marco Enrique Sominami busca hacer un papel igual o mejor que el que hizo la elección del 2009. Ese 20% hoy día no tiene con esperanzas de quedarse con el tercer lugar, pero muchos sondeos lo han dado por debajo de eso. Una sorpresiva candidatura de Franco Parisi ha puesto en duda quién será quien ocupe el tercer lugar en esta elección. El resto de los candidatos lucha por el honor. Marcel Klot busca ese voto duro de la izquierda. Roxana Miranda el voto del pueblo. Mientras que Alfredo Sper, Tomás Yoselin Kolt y Ricardo Israel luchan por no quedar con cero la papeleta el próximo domingo. Esta inédita elección con nueve candidatos también podría tener un sorprendente resultado si finalmente Michelle Bachelet gana en primera vuelta este domingo. El voto que le entregarán este domingo es de color blanco y la opción de marcar puede ser la clave. ¡Suscríbete al canal!